Hola, soy Marco Cornés, 25 años de fútbol profesional, así veo el arco de Católica en el presente. Una muy buena lucha entre dos arqueros que ya han demostrado su capacidad en el arco de Católica. Vivía en el cielo de verdad a luchar, así que vamos a ver en qué termina esto, pero donde quepa duda que tanto Toselli, Título, Título, Toselli, tienen muchas cosas que deciden la Católica para el año 2019. Bueno, yo generalmente soy de casa, o sea, me gustaría que jugara Cristofán. Bueno, yo llegué, yo también fui formado en casa, estoy hablando un poco de la parte personal, me fui un rato, volví a la Católica, me gané un espacio, pero esto que está aquí es de rendimiento. Y para mí el rendimiento, lo va a ser el de casa, o el que está posicionado. Así que yo no me atrevería a decir tan tajantemente, me voy a quedar con el de casa, porque a lo mejor el de casa no rinde. Pero sí que está el forastero, que en este caso es de duro. Yo creo que hay dos arqueros de primer nivel, que se la van a jugar, y ellos sabrán quién gana está pulsada. Estamos hablando de Dituro, que es el último campeón del fútbol chileno, donde realmente hizo una campaña muy buena. Y Toselli, viene de hace dos años tras bicampeón, que también ya ha demostrado en la Universidad Católica los méritos para poder estar. Yo pienso que esta lucha va a ser una lucha muy leal, y que el beneficiado va a ser el hincha, que va a tener dos arqueros de gran nivel. Yo viví en Católica, yo viví en Católica lo mismo que está pasando hoy día. Es decir, yo jugaba partidos internacionales, y Patricio Toleo, que estaba en esa época, también nos estábamos disputando el puesto. Afortunadamente me tocó a mí estar el daño un poquito más arriba en ese momento. Pudimos ser campeón en el año 84, y después Toleo me gana la pulsada, en el 85 empiezo a jugar él. Bueno, y así nos fuimos durante mucho tiempo. Hoy día yo pienso que es lo mismo, los arqueros de primer nivel, donde tenemos que desglosar las partes técnicas. Yo creo que los dos técnicamente en el arco están bien, solamente que hay que desglosar unas cosas pequeñas, como por ejemplo el juego con los pies. Hay que ver quién está mejor parado en este momento. Bueno, con esto no hay otra cosa más linda que el fútbol, que siempre yo lo supe y lo viví, que es jugar con un pie dentro de la cancha y con un pie fuera de la cancha. Es decir, yo tengo un pie jugando el partido, y si no tengo la posibilidad de atajar y ser de un arquero sólido, tengo el otro pie en el banco que va a estar en el banco sentado. Entonces yo sé que el que está afuera me está apurando y yo tengo que rendir. Bueno, de partida tengo que hablar algo muy importante que hoy día es un arquero, la presencia. Él realmente por su físico, por su forma de juego, ya demuestra una presencia muy importante por su biotipo. Yo creo que le falta más gritar, más hablar, más ser presente en la cancha, salir a cortar más centro que él puede. Yo creo que con eso encontraría un arquero ya mucho más completo y ya con virtudes que él las puede tener, pero a lo mejor no las ha trabajado o no ha necesitado usarlas. Pero si él pudiera tener un más voz de mando y salir a cortar los centros, creo que estaría en presencia de un arquero que nos llevaría a mucho éxito. Bueno, Toselli lamentablemente no salió bien de Católica en una primera etapa. Tuve que ir a dar una vuelta a México, que tampoco le fue bien y eso hace madurar. En las derrotas y en los fracasos uno aprende y madura. Y ha sido también la selección. Fue a Everton, nuevamente se reencontró con su juego, con su liderazgo. Lo hizo muy bien y hoy día llega en otro pie a Católica, nuevamente consagrado, y a pelear un puesto y a recuperar lo perdido. Porque la verdad que tiene de más una presencia y tiene su juego que permite poder estar nuevamente en los primeros lugares. ¿Tú quieres que yo diga con cuál me quedo? A ver, por biotipo, la verdad que el Ituro a mí me llena mucho. ¿Por qué? Porque los arqueros hoy día tienen que estar por arriba de un metro noventa. Por la presencia, por la jerarquía, por eso. No estoy diciendo que Roseli, por ser un poco más bajo, pierda su condición, no. Pero hoy día tenemos que nosotros pensar que ya el arquero pasa a ser un arquero de presencia, de mucho carácter. Y eso permite que ya uno vaya, ¿cómo le hago un gol a este arquero? Esa es la pregunta que yo tengo que hacer delantero, ¿cómo le hago un gol a este arquero que me llena todo el arco? Esa es la pregunta que yo tengo que hacer delantero, ¿cómo le hago un gol a este arquero?